de la ciudad de México. Pasamos al mundo del arte y el espectáculo con la artista Marta Heredia que acudió la tarde de este viernes a la Fiscalía del Distrito Nacional para querellarse en contra de su expareja, el cantante urbano Vaqueró, a quien acusó de maltratar la física y emocionalmente. Heredia se reunió con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, tras finalizar este encuentro, rehusó hablar con la prensa. Ayer jueves, la artista informó que terminaba su relación con su pareja y cantante urbano Manuel Barret Martes, porque alegadamente él la maltrató física y emocionalmente varias veces durante su relación.